Música Gracias por mantener la sintonía con uno más uno hoy, tal y como habíamos anunciado tenemos un hombre de noticia porque fue canciller de la república, fue ministro de educación, hoy día es miembro del comité político del PLD y además acaba de ser designado coordinador de planificación en gabinete de la campaña justamente del candidato presidencial de ese partido. Y suena como jefe de campaña. Sí, por ahí comenzó parte del problema, es parte también de lo que vamos a conversar con él, me refiero al arquitecto Andrés Navarro, bienvenido a uno más uno, nueva vez. Para mí es un placer, Milicén y Adalberto, estar nueva vez en este espacio, muchísimas gracias por invitarme. A ver en distintos roles. En distintos roles y en distintos momentos. Sí, así es. Supo que él vino cuando trabajaba en los barrios de la zona norte. Pero eso hace un par de años. Yo honestamente no. Y vive en representación de eso y viene después como ejecutivo del ayuntamiento local. Sí, que a partir de ahí es que yo conozco la trayectoria, yo no conocía lo de los barrios, Adalberto me edificaba. Y ahora el hombre se convirtió en un líder político, un diriente político. Cuéntenos entonces, Don. Yo le preguntaba a Adalberto por dónde comenzar, porque con Andrés hay muchos temas de la agenda, de la actualidad que conversar. Entonces me gustaría iniciar con el tema político. Claro, sí, sí. Que también ha estado muy candente. Andrés, ¿qué es lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Hemos visto, por un lado, renuncia, la renuncia del jefe de campaña del candidato. Hemos visto declaraciones de Danilo Medina, de Charlie Mariotti, del mismo candidato. Y estamos viendo las encuestas y vemos que el PLD, y más que el PLD subcandidato, ubica un tercer lugar. ¿Qué está pasando? Bueno, Milicent, lo primero es que es importante hacer la diferenciación. Lo que ha acontecido es que uno de nuestros dirigentes, de nuestros líderes, Francisco Javier García, lo que ha hecho es renunciar a la posición de coordinador nacional de campaña. Pero él se mantiene firme en su militancia, en su permanencia en el comité político y también en diferentes espacios de la campaña electoral. De forma que la recomposición que pueda darse en la estructura de campaña, podemos entenderlo como algo normal. Las situaciones de tensiones, de diferencia de criterios, pueden generar decisiones de este tipo. Pero, como ustedes han visto, la integración prácticamente total de nuestro presidente Danilo Medina y nuestro candidato que está ahora asumiendo lo que llamamos una segunda fase del proceso de la candidatura, lo que exhibe es un enorme dinamismo. En todo el territorio nacional ya nuestras estructuras partidarias están conformadas. El PLD estila que en época de campaña, lo que son las estructuras orgánicas, se constituyen en los comandos o equipos de campaña en cada demarcación. Esa es una de las fortalezas que tiene hoy en día el PLD, que puede exhibir en cada demarcación del país. Me refiero a cada distrito municipal, municipio, una estructura bien sólida. Y por eso es que muy pronto ustedes verán la constitución, posiblemente ya en el día de hoy se constituye, comienza a operar un equipo de coordinación de la campaña que ha establecido nuestro candidato, Abel Martínez, para conferirle un carácter, digamos, más colectivo a un proyecto que es sumamente complejo. El candidato que va a estar al frente de este equipo de coordinación va a estar el presidente Danilo Medina como parte de ese equipo, los ex vicepresidentes de la República, el compañero Jaime David Fernández Mirabal, la compañera Margarita Sedeño y también el compañero Francisco Domínguez Brito. Ellos cinco van a encabezar todo el proceso de desarrollo de la campaña. El tema que parece que genera discordia en el Partido de la Liberación Dominicana ahora es el de las alianzas. Sobre todo la alianza, la posible alianza con la fuerza del pueblo. Francisco Javier ha seguido yendo a los medios de comunicación. No lo entiendo, porque si es como él dice, tranquilícese, deje que el candidato haga su trabajo. Pero ha seguido yendo. Y ha hablado. Y como si todo eso fuera poco, el candidato presidencial del PLD le responde, sin mencionar su nombre. Pero le responde. Y la polémica que veo es que uno plantea que el PLD va ahí, que no se va a liar bajo ninguna circunstancia con la fuerza del pueblo. Aunque sí creen en alianza. Y otros creen que para retener candidaturas, posiciones que ya tiene el partido y hay posibilidades de ampliarla, necesita una alianza. Acláreme eso. Sí, exactamente. Hay una decisión formal tomada por el comité político ya a principios de este año. Y la posición es que en esta primera etapa, el PLD no se va a abocar a discutir alianza, ni a negociar alianza. Que su única alianza es con el pueblo dominicano en toda esta etapa de desarrollo de la campaña. Una campaña tiene diferentes momentos que usted tiene que respetar. Si los violan, puede cometer grandes errores. Entonces, la discusión no es si al fin y al cabo nosotros vamos a ir aliados con una diversidad de partidos o no. La trayectoria del PLD ha sido siempre ir aliado, al menos desde el 1996 en adelante. Dice que no lo van a discutir ahora. Ya ahora, en este mes, comienzan a ver los plazos. El plazo para la alianza. No, no. En este mes, la Junta ha establecido el 27 del mes de junio, precisamente hoy comienza el mes de junio, cada partido debe someter cuáles son las posiciones en las diferentes demarcaciones que se va a reservar. La formalización de las alianzas se establece 90 días antes de las elecciones. Es decir, más o menos a finales de octubre, a principios de noviembre, hay que someter... En la primera quincena de noviembre, todos los partidos tienen que haber formalizado las alianzas. Eso quiere decir... Hay que diferenciar una cosa a la otra. Sí, claro, claro. Entonces, lo que nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, ha establecido, y con esto la mayor parte del comité político está contesta en base a la decisión que tomamos, es que en esta etapa nosotros debemos concentrarnos en las causas sociales del pueblo dominicano. Ya estamos cansados, y el país, el pueblo está cansado, de unas campañas que son incolora, insípida, inodora, en términos de los intereses del pueblo dominicano. Por eso ustedes ven a ver que en cada lugar a donde llega, cada territorio que recorre, lo que está elevando la bandera de las causas sociales del pueblo dominicano, ahí que debemos concentrar. Pero entonces, eso quiere decir... De las diferencias de criterios que puedan haber entre algunos dirigentes del partido. Que eso, en una democracia abierta como la que tenemos más hoy en día, pues no es, digamos, algo a criticar o a tratar de solapar. Pero que la posición institucional es esa la que ha expresado nuestro candidato. ¿Usted está consciente de que si se alían ahora en las elecciones marciales de febrero? En las municipales. En las municipales. ¿Podrían poner en peligro o afectarían la candidatura presidencial de mayo? Sí, ¿por qué? Bueno, porque la fuerza del pueblo... ¿Por qué? Pues tiene, según las encuestas, según todos los datos, tiene un candidato más conocido, más beligerante... Más popular... Más popular... Bueno, pues lo de popular, yo no sé. Sí. Pero las encuestas te dicen que tiene que... Con mayor favorabilidad del voto, digamos. Y... No, más conocido, no necesariamente con mayor favorabilidad. Recuerden que hay lo que se llama la tasa de rechazo en las candidaturas. Estamos prácticamente a un año de las elecciones presidenciales. Pero no tiene matasales. Abel, de hecho, tiene menos que Abinader, también. No, es que Abel es la novedad en el escenario político presidencial hoy en día. Pero la gente no lo entiende así. Pero, don Andrés, ayer el mismo Abel, en la Cámara de Diputados, dio una declaración que él decía que reconocía que había una parte del electorado, incluyendo gente del PLD, que no sabía que él es candidato. Precisamente, pero para eso se hace una campaña. O sea... Pero, ¿cómo va a ser que gente del PLD no sepa que Abel es el candidato? No, no, no hay gente del PLD, no. En las encuestas, cuando se dice... Es simpatizantes de los partidos. No hay manera de tú tener a ciencia cierta, en unas encuestas que se hacen casa a casa, quién es miembro y quién no es miembro. Porque eso implicaría un procedimiento mucho más riguroso. ¿Cuál es el partido de tu preferencia? Entonces, claro está, es lo nuevo. No estamos pidiendo en el país que haya nuevos perfiles políticos, que el electorado tenga opciones que generen esperanza, expectativas. Eso es lo que ha hecho el PLD. O sea, cada vez que tú lanzas, te lanzas, apuesta a lo nuevo, a nuevas generaciones, tú asumes el riesgo, ¿cuál es el riesgo? Que la mayoría de la gente a lo mejor no conoce a la figura en esa posición a la que aspira. Entonces, para eso se monta una campaña. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por eso es que, cuidadito con las restricciones extremas que se ponen en una democracia representativa para la exhibición de las propuestas electorales, porque tú, en la medida en que restringe y restringe, elimina la posibilidad del paso de una nueva generación, porque los conocidos son los viejos. Sí, pero también le das eso porque abaratas los procesos electorales, que aquí son largos y costosos. Eso que está planteando explica, porque a mí me resulta a veces difícil de entender, el hecho de que en el comando de campaña o el equipo de campaña, de que nos hacía referencia, mencionaste nombres, como el de Francisco Domingue Brito, Doña Margarita, bueno, el caso suyo, fueron precandidatos a la presidencia. Y los viejos Robles, los antiguos integrantes del eterno comité político que estuvo en el PLD, uno lo ve en la orilla. ¿Eso explica, es una estrategia que ustedes entran en eso, o es que se orillaron? Primero, no, porque yo sí. Que se corrieron. No estigmatice la orilla, que lo está diciendo de una manera peyorativa. No, lo que se está dando es, precisamente, el PLD es prácticamente el único partido que sin generar crisis, mayores crisis, ha ido desarrollando en estos últimos años un proceso de paso a una nueva generación política, sin negar lo anterior. Fíjense que el comité político es la mejor expresión. Pero el comité de lo anterior, en ese comité que nos mencionaba, no aparece el nombre como Temisto Culemontaz, pero aparece el nombre como Jaime David. Fadul, Monchi Fadul. No, porque son cinco personas. Ahora, Temisto Culemontaz es nuestro vicepresidente, que tiene un rol importantísimo en todos los aspectos técnicos y del proyecto de nación que nosotros estamos preparando. Pero, ¿tienen alguna explicación, aun cuando no sean de las cabezas, tienen alguna explicación, más allá de lo que uno conoce, la ausencia de gente como lo que mencioné, el propio Temisto Culemontaz, Euclid Gutiérrez, ¿dónde está? Pero no es ausencia. Fadul, Camejo, Alejandrina. Pero en cada etapa de la vida de un partido, y en este caso de un proceso electoral, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Hay roles que son de bajo perfil y hay roles que son de plena exhibición. Te pongo el caso de Alejandrina Germán, uno de los pilares del PLD. Mujer con todo el criterio y con toda la capacidad, personalidad, temperamento. Hoy en día, Alejandrina no está en una posición de exhibición, pero tiene un rol clave. Ella está al frente de todos los procesos de formación de nuestra militancia. Alejandrina es también la que encabeza el Tribunal de Ética y Disciplina del partido. O sea, tiene múltiples funciones, porque hay momentos en los cuales a uno le toca estar haciendo labores que no ameritan la exposición pública, pero que son neurálgicas, son vitales para el desarrollo del partido. Me quedó una duda de la respuesta anterior con el tema de las alianzas. ¿Eso quiere decir entonces que el PLD está todavía abierto a una eventual posible futura alianza con la fuerza del pueblo? ¿Eso no está descartado, don Andrés? No le pongamos nombre. El PLD tiene una trayectoria de alianza y en su momento... El tema de la fuerza del pueblo, no es el tema del frente opositor. Eso es el folclore, el folclore político electoral del país. El PLD tiene una trayectoria de alianza y en su momento... Pero Abel dijo, y lo dijo esta semana, en la semana anterior, en el semana antes pasado, lo dijo en su región, en su zona. Todos los candidatos a cargos electivos en los municipios serán candidatos del PLD y lo vamos a respaldar y no vamos a liar y no vamos a ceder a nadie. No se van a sacrificar. Y no nos vamos a liar con gente que partó con el DRM y que contribuyó a la debatida del partido. Esa es la posición oficial del partido. De esta etapa de la campaña, sí. Porque es que Abel no puede tener, digamos, grises. Este es un momento de posiciones firmes y es lo que necesita el electorado, lo que necesita el país. Ahora nuestra firmeza está basada en la alianza con el pueblo dominicano. O sea, la condición... Miren, un peligro de las campañas es que, como en el caso de nuestro país, la cultura política lleva a que las campañas electorales generen mucha bulla y cuando digo bulla, en todo el sentido de la palabra, es peligroso porque podemos ir olvidando lo sustantivo del objetivo de un partido. Pero yo lo que estoy entendiendo... ...de la vida de la gente, por eso él está arraigado... Pero yo lo que estoy entendiendo de su respuesta, usted me corregirá, don Andrés, es que estratégicamente ese es el discurso de ahora. Discurso, la decisión de ahora. De ahora, pero que nada impide que en un futuro, ese discurso de que no se van a sacrificar los alcaldes, de que no va a haber alianza con quienes pactaron con el PRM, eso puede variar. Ya veremos, porque es que las rutas, las rutas, ahora el tema nuestro es el conocimiento pleno, como bien lo ha dicho nuestro candidato, de la propuesta electoral del PRM. En esta misma semana... Y posteriormente, conforme va avanzando la campaña, nosotros vamos tomando decisiones. Francisco Javier, en esta misma semana decía que es por un medio público, una entrevista, que es un error, que había que tratar con mucho cuidado a todos los posibles aliados, que hay que acercarse a una campaña, no solamente con lo bueno, sino con lo que convenga. En cada momento... Esa es una cuestión distinta. Pero cada momento tiene sus, digamos, sus prioridades. Este es el momento, nuestra prioridad ahora es exhibir claramente lo que está pasando en el país con los precios de los alimentos, con la inseguridad ciudadana, con los problemas de los medicamentos, con los problemas de los productores agrícolas, que se le está haciendo el juego de la trampa. Entonces, todo eso es una realidad que hay que exponerla. Hay tres factores al verso, al PLD ahora mismo. Uno es el hecho de que una parte importante de la gente que sirvieron a los gobiernos del partido estén en el banquillo de los acusados por actos de corrupción. Una parte importante, Adalberto. Y tú sabes la cantidad de funcionarios, ministros, directores generales que tiene un gobierno. Son muchos. Son muchos, pero fíjate que la actual administración... Pero tú tienes ex-ministros, el procurador general de la República, gente por diante, que están sometidos a la justicia, pero no han sido condenados. Bueno, pero eso es un tema. Bueno, claro, un tema sustantivo. ¿A usted no le preocupa nada de eso? ¿No le afecta eso? Claro, claro que sí. Claro que sí, pero que todo hay que ponerlo en su verdadera dirección. El otro factor negativo, Andrés, que uno lo observa desde afuera, es el hecho de que en las elecciones pasadas, el Pélez de Codó en segundo lugar en términos de votaciones. Sí, claro. Pero los aguacates, que eran morado y verde, se cayeron. Maduraron. Maduraron. Y se fueron del partido. O sea, hubo gente que... Adelante, va bien hasta ahora. Ese factor no le afecta tan bien el hecho de que se haya ido. Claro, a nosotros, o sea, déjame decirte algo. La salida de compañeros, de dirigentes o de compañeros de la base, nos afecta porque muchos de ellos son nuestros amigos y teníamos relaciones cotidianas. Y no importa que seamos políticos, somos seres humanos, eso nos afecta. Ahora, en las organizaciones, la entrada y salida de personas, especialmente en las organizaciones políticas, no es un hecho dañino. O sea, hay momentos... En un contexto electoral, donde producto de esa fuga, ustedes perdieron la mayoría congresual. Pero, Miricen, desde que el PLD quedó como partido de oposición, es un proceso que se ha experimentado. Y pasa, pasa, no es exclusivo. Gradual, no, exactamente, no es algo... Pero hace daño, don Andrés. Pero también da, pero tiene grandes oportunidades también. Así, ¿cuál es? Sí, pero en el PLD, esa migración que se ha ido dando, ha abierto las oportunidades a mucha gente que antes no la tenía. Entonces, cuando yo, en el caso mío y de un grupo que entró al Comité Político en el 2019, la oportunidad que tuvimos de entrar al Comité Político fue la salida de miembros del Comité Político. Entonces, lo que por un lado es algo no deseable, que puede hacer daño, por otro lado, si tú eres, si tú tienes una mente positiva, si tú tienes capacidad, si tú tienes como organización capacidad de resiliencia, que lo que parece una debilidad, tú lo logras convertir en una fortaleza. Eso es lo que ha pasado en el PLD. Hoy en el Comité Político había, y lo habían dicho algunos públicamente, lo que se conocía como la OTAN, que era un grupo extraestructura que operaba para tomar la gran decisión, impulsar las grandes decisiones. ¿Eso desapareció? No está la OTAN, ya, don Andrés. A mí me dicen que sí. La única OTAN que yo conozco es la del Atlántico Norte. Ya. Vamos, Adalberto, a hacer una pausa, y don Andrés también, con su permiso y con el permiso de ustedes, cuando regresemos vamos a hablar también de educación, Adalberto. Y de las tareas. Exactamente, porque no solo de política, sino del hombre. Y la mujer. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí estamos conversando con Andrés Navarro, quien es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité político, y ahora también está en la estructura de campaña que ha creado el seguro candidato, el virtual candidato presidencial de esa organización, Abel Martínez. Déjame ahí mismo, porque tú dices el segundo candidato, Adalberto, pero me gustaría que Andrés también aclare. Parte de lo que se ha comentado es que a Abel se le habría dado un plazo para que la candidatura aprenda, y de que existe la posibilidad, de que como el proceso oficial sería en octubre, aunque ya él es el virtual candidato, de que no sea Abel, de que es posible que haya un cambio en esa candidatura. ¿Qué tan cierto no es eso, Andrés? Eso es imposible que ocurra. No, eso no es. Yo no sé de dónde habrá salido esa versión. Una reunión que tuvo el comité político. No, jamás, jamás. Ahí, 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 ayer, 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 Francisco, Francisco Guao, Fran... Sí, Francisco Javier. No, no, Francisco Javier no, el del... Francisco Domínguez Vito. El del BIS. Ah. Ah, Peña Guava. Peña Guava. Sí. Publicaba, decía, y dicen igual en este tweet, que si Abel se insiste, él no va a ser el candidato. Claro. No, pero... Él tiene otra... Aclárenos eso. Porque... Absolutamente. Lo que queda claro es que nosotros tomamos una decisión de realizar una consulta nacional y quien quedara ahí seleccionado con las preferencias del electorado se constituiría en nuestro candidato presidencial. Eso se va a formalizar en el mes de octubre en un pleno de dirigentes y sin duda que cualquier persona que quiera aspirar la ley se lo permite. Pero el partido está monolíticamente, digamos, decidido a que nuestro candidato es el compañero Abel Martínez. Bueno, lo que acaban de informarnos... Pueden sacarlo... Lo que acaban de informarnos que creo que es una primicia de quienes integrarán el comando de campaña. Sí. Dicen que tienes razón. Porque si va, está Francisco Domínguez Brito. La doña. Que fue precandidato. Margarita Sedeño. Margarita Sedeño. Margarita Sedeño. Andrés Navarro. No, no. Jaime David. Jaime David. Pero Andrés Navarro no está en ese equipo. No, no, no. En ese equipo de coordinación. No, 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 no. Es buena cosa, claro. En las funciones que tengo recibo instrucciones al igual que otros compañeros que están dirigiendo frente de la campaña del candidato. Pero algo que hablaba de que en su carta se quejaba el renunciante Francisco Javier es de que se trataba como de dos estructuras paralelas y que eso no era posible en una campaña electoral. Decía que no era positivo, era negativo. Ajá, sí. Que era preferible no tener plan a tener dos planes. Sí. ¿A qué se refiere eso? Porque eso cuestiona la idea de que hay un partido monolítico. Realmente no sé a qué se refiere el compañero Francisco Javier. Todo el mundo entendió que era a la creación de esa estructura que te dije. No, porque yo ingreso a la estructura de campaña hace alrededor de unas tres semanas. Sí. O sea, mi ingreso es relativamente reciente. ¿Antes de la renuncia? Sí. Sí, antes de la renuncia, pero todo lo que él narra en la carta, lo que uno interpreta es que ya venían diferencias de visiones que determinó que él tomara esa decisión. Pero tenga la seguridad de que no hay un conflicto personal. No, claro. Y él ha estado integrado en las reuniones que se han dado después de esa decisión que tomó. En otras palabras, yo no le daría tanta trascendencia a este hecho en el marco de una campaña electoral que tiene muchas aristas que sí son sustantivas. ¿Y por qué no le aconsejan a ustedes al candidato presidencial que ya no hable de eso? ¿Por qué él sigue hablando? De la renuncia de Francisco Domínguez. No, no, pero a ver lo que ha hecho es manifestar que tiene mucho agradecimiento por el compañero Francisco Javier que respeta su decisión pero que vamos a continuar trabajando. ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos nosotros nos vamos a... ¿Ese equipo de campaña cuándo lo van a anunciar? ¿Ya lo anunciaron aquí? Sí, porque ya haberlo anunció en una nota de prensa hace unos días de que... ¿Pero decía que era provisional? No, lo que él dijo que es provisional es la función que él va a asumir en esta etapa de coordinar él el equipo. ¿Pero por qué es que no se puede designar ahora un jefe de campaña? Porque también don Andrés eso mandó un mensaje de que yo soy mi propio jefe. O sea, como que yo no confío en nadie para que me dirija la campaña hay decisiones que no deben ser repentinas. O sea, el PLD tiene la fortaleza suficiente para no estar improvisando. Llegará un momento en que la exigencia de la campaña ya merite de alguien que conduzca al equipo. Pero en esta etapa que nos encontramos puede tener un formato colegiado como lo que ha decidido nuestro candidato Abel Martínez. O sea, no hay que desesperarse. Una de las certidumbres que genera el éxito político es el que tú tomes las decisiones no por un momento temperamental o por improvisaciones sino que tú sopeses bien y es lo que se ha tomado y especialmente porque somos un equipo. O sea, aquí no está una persona sola haciendo todas las funciones. Los pasos próximos. Los pasos próximos, bueno, Abel Martínez, nuestro candidato, pues va a estar en una agenda intensa recorriendo todo el país. Vamos a estar centrados en las grandes demarcaciones de República Dominicana en diferentes formatos de encuentro de actividades siempre guardando el debido respeto a las restricciones, a las normas que establece la Junta Central Electoral pero sin dejar de estar con el pueblo y cuando digo con el pueblo me refiero a los diferentes sectores de la población en las diferentes democraciones. Van a presentar un programa de gobierno. Sí, así es. En la segunda etapa una vez inicie lo que es la pre-campaña recuerden que ahora mismo lo encontramos como en el periodo previo de la pre-campaña. pero los programas se pueden elaborar y ahí no hay restricciones para eso. No, no hay restricciones, se están elaborando, o sea, nosotros tenemos un equipo técnico encabezado, quien coordina es el compañero del comité político Jiménez, Juan Ariel Jiménez y él está coordinando el montaje y la formulación del proyecto de Nación. O sea, que llegará su momento ya de exposición del mismo. Dios mío, se nos quedó el tema educación, Alberto. Lo invitaremos a través. Pero hay otros días, hay otros días. Yo que quería escucharlo, pero bueno, el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo. Gracias, Andrés. Se ve que tienen mucho interés ustedes en el éxito del PLD que se centraron en ese tema. El éxito de los dominicanos, claro. Es que el PLD es el PLD. Sí. No se puede ignorar. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por sus atenciones. Y a don Andrés que siempre viene cuando invita. Gracias. Gracias.